Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una semana más a No Solo Fútbol 360, el programa en el que les vamos a contar la agenda deportiva de Burgos y provincia para este fin de semana. Venimos con el menú casi completo, hablaremos de fútbol, baloncesto, balonmano y rugby. ¿Están listos? ¡Comenzamos! En baloncesto se reanuda la competición con normalidad para todos los equipos de nuestra ciudad. El Hereda-San Pablo recibirá en la Liga Endesa la visita del potente Valencia Básquet. El tizón de la Universidad de Burgos se medirá en esta pista del Polideportivo Municipal del Plantío, al decano de la competición de la Leboro, el Melilla Sport Capital y también volverá a la pista desde Luis Esteltiz, que se desplazará hasta tierras andaluzas para medirse a la MIB. Hereda-San Pablo consiguió un nuevo objetivo en su temporada. Los burgaleses se clasificaron tras derrotar a Ostende para la segunda fase de la Basketball Champions League. Un crecimiento durante los partidos, el equipo no empezó bien, empezó con una derrota, pero yo creo que la capacidad de mejorar cada partido ha sido lo más importante de la primera fase. Lo peor del encuentro ante los belgas fueron las lesiones de Renfro, Barrera y Horton. Los dos primeros estarán fuera de la rotación el domingo, lo que obligará a algún jugador a dar un paso adelante a nivel físico. Es un poco parte también del año, de toda la temporada. No es fácil mantenerse físicamente a 100% con todos los partidos, con lo que pasa durante los partidos, golpes o el cansancio o lo que sea. Es complicado, pero es lo que toca. Ahora cada uno que está bien físicamente tiene que aportar un poquito más para que el equipo siga ganando partidos. La próxima cita es ante uno de los favoritos de la Liga. Valencia Basqueta ha confeccionado un plantel de quilates para competir en todo, ACB y Euroliga. Los Taron ya están dando la cara en dos torneos de altísimo nivel. La gente está acostumbrada con que el Valencia esté siempre muy arriba en la ACB y peleando en Euroliga cuando disputa la Euroliga. Yo creo que este año lo están haciendo muy bien. Y hay un tiempo para adaptarse también. Bueno, la ACB este año sí que tiene equipos con mucho nivel, que ha mejorado. Tenerife está jugando a un nivel altísimo, Juventud, nosotros. Entonces, bueno, es normal que el Valencia esté peleando ahí por las posiciones de arriba, así como nosotros. Bueno, en el deporte también es importante que la gente se vea que no es mucho como empieza la cosa y sí como termina. Entonces el Valencia viene de muchas victorias consecutivas. Su apuesta se ha reflejado en adquisiciones como Derrick Williams, Clemen Prepelic, Nicola Cali, Nicho, Martín, Germanson. Aún así, para los jugadores azulones, el principal punto fuerte valenciano es su juego de bloque. La mejor parte de Valencia básquet es el equipo, la química que tienen entre los jugadores, la manera que juegan al básquet, más que los talentos individuales. Son buenos jugadores, excelentes jugadores, pero juegan de una manera muy inteligente. Y eso hay que estar preparado porque, como te lo he dicho ya, si no es un día muy largo para nosotros y no estamos preparados para afrontar el partido como tiene que ser. El choque servirá para cerrar la jornada el domingo a las 9 de la noche. El Tizona Universidad de Burgos también deja tras una semana de descanso y volverá a calzarse las zapatillas ante su público. El equipo sigue dando pasos de gigante en su labor de acoplamiento entre jugadores y cuerpo técnico. Ellos entendieron muy rápido un poco cuál era mi idea del juego para el equipo, también entendiendo cuáles eran los jugadores que tenemos nosotros. O sea, que no es una cuestión de adaptarse a mi filosofía, sino que también mi manera de pensar se adapta un poco a los jugadores que tenemos. Y ya es la séptima semana que estoy aquí, o sea, que pienso que ya estamos en la parte de consolidar toda esta adaptación. Lluís Riera está cerca de cumplir dos meses en Burgos. El técnico catalán se muestra muy contento tanto en la ciudad como en el club. En la ciudad muy bien. Personalmente mi familia ha estado aquí durante 15 días y lo hemos pasado bien, hemos podido visitar mucho. Y luego estoy muy a gusto en el club, un club muy profesional, aparte de la historia que tiene detrás, pero un club que trabaja bien. Y con el grupo de jugadores pues también están muy comprometidos conmigo y estoy muy a gusto con ellos. Son muy buenos trabajadores y pienso que son muy buenos jugadores. El siguiente rival de los burgaleses es el decano del Aleboro. Melilla no tiene el potencial de otros años, pero cuenta con un notable arsenal exterior y una buena capacidad reboteadora que les convierte en un rival peligroso. Es un equipo con calidad en el perímetro, con muchos puntos en el perímetro. Pero luego es un equipo con capacidad de rebote. En las últimas jornadas han sido el mejor equipo en el rebote defensivo de la liga. Y luego también han mejorado mucho en su defensa durante estas jornadas que yo llevo en el equipo. Y pienso que es un equipo peligroso para nosotros. Es un equipo que vendrá con muchas ganas de competir, que vendrá fresco y que nos pondrá las cosas difíciles. Para ganar el choque desde la escuadra, burgalesa saben que tienen que apretar en la faceta defensiva para que los norteafricanos no puedan imponer su ritmo y su poderío físico en la pintura. Todo parte de hacer un buen trabajo defensivo. Si no somos sólidos en defensa, ellos van a jugar al ritmo que quiera Wintering. Pero también entendiendo que hay muchos jugadores de calidad que pueden anotar. De hecho, en el último partido que ganan, pues la anotación está muy repartida. Entonces, es un equipo que en la línea exterior es muy peligrosa y que debemos ser muy sólidos en defensa, partiendo del rebote defensivo. El varón al aire a partir de las 7 de la tarde. Tras un prolongado descanso navideño después del intenso maratón de partidos antes del final de 2020, Serviges vuelve este fin de semana a las pistas. Se reanuda la división de honor de baloncesto en silla de ruedas y a los burgaleses les toca uno de los viajes más incómodos de la temporada. El equipo que dirige Rodrigo Escudero se desplaza hasta Málaga para medirse a la nivel. El cuadro andaluzo ha disputado 7 partidos y suma 3 victorias y 4 derrotas. Tiene una plantilla cargada de extranjeros de buen nivel que son el principal sustento del equipo. Su líder es el mexicano Efraín Hernández, que promedia en lo que se lleva de temporada 19 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, aunque no es su única amenaza. El encuentro arrancará en el pabellón municipal Fernando Ruiz Hierro el sábado a partir de las 6 de la tarde. En fútbol, el mirandés tampoco competirá este fin de semana. Después de la suspensión la jornada pasada del partido ante el Rayo Vallecano, en esta ocasión no competirá porque se disputan los encuentros correspondientes a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, así que los rojillos tendrán que esperar al menos 7 días más para regresar al césped. El mirandés vive un momento muy atípico dentro de la temporada. La irrupción de la borrasca filomena y las peculiaridades del calendario han dejado a los rojillos sin poder competir durante tres fines de semana consecutivos. Los jugadores han tenido que readaptarse a la situación y reconocen que están preparados. Los futbolistas, como yo digo, siempre tenemos que adaptarnos a cada circunstancia y la verdad que los estamos llevando bastante bien. El equipo está trabajando bien, estamos compitiendo entre nosotros día a día y a esperar a la siguiente fecha y a estar preparados para ello. A pesar de ese largo periodo de parón, en el vestuario consideran que no les está afectando, sino que incluso les puede venir bien para pulir detalles que les han costado puntos. No nos está afectando este largo tiempo, que al final no es descanso, es trabajo también. Y nos está sirviendo, lo estamos tomando como algo positivo y nos está sirviendo como para mejorar esos pequeños detalles que a la larga nos pueden dar puntos en los partidos más importantes. También lo valoran como algo positivo para poder recuperar a futbolistas tocados por diversas molestias físicas y aumentar así la competitividad del equipo. Lo tomamos como algo positivo y recuperamos a gente que estaba en el dique seco, como yo digo, y hace que la competencia del equipo sea aún mayor y que esté el equipo al mayor nivel posible. Tras una muy buena primera vuelta, los rojillos están en la parte alta de la clasificación. No se quieren olvidar del objetivo real, pero tampoco quieren perder esa competitividad y ambición por seguir sumando. El objetivo lo tenemos bastante claro y trabajamos día a día para ello. O sea, siempre tenemos los pies en el suelo, mejor dicho, y somos fieles al estilo de juego que tenemos y no podemos, como yo digo, sacar pecho porque hayamos ganado o llevamos una racha de a lo mejor tres partidos consecutivos sin perder. O sea, tenemos que seguir fieles al estilo y día a día seguir trabajando para conseguir los puntos en el fin de semana. Es decir, no perder esa mentalidad competitiva y ganadora que tenemos y a partir de ahí sumar todo lo posible. La segunda división está volviendo a destacar este año por su máxima igualdad. Cuando arranca un encuentro es difícil apostar por quién se llevará los tres puntos. No hay un guión predefinido. Cada vez que comienza un partido hay tres puntos en juego, son 11 contra 11 y bueno, la liga segunda es una liga bastante competitiva y si miráis la clasificación podéis ver que los puestos están a tres puntos arriba, tres puntos abajo y al final eso hace que la competición esté así de bonita. Los mirandeses no volverán a pisar un terreno de juego hasta el día 25 de enero cuando visitarán el campo del Cartagena. En balonmano la competición todavía tardará un poco en reanudarse por la disputa del Campeonato del Mundo que se va a celebrar en Egipto. La Sobal no se reanudará hasta el mes de febrero, mientras que el Ubu San Pablo volverá a la cancha la próxima semana, día 24, ante el San Martín Adrián Enk. El Ubu San Pablo prepara la vuelta a la competición después de las vacaciones navideñas. El equipo intenta recuperar la chispa sobre todo a nivel físico, pero serán los entrenamientos los que ayudarán a los jugadores a reactivarse. La verdad es que nos costará un poco y que ahora lo que estamos haciendo es volver otra vez a retomar el nivel de entrenamientos, que el nivel de entrenamiento nos ayudará a conseguir un nivel de competición. El sábado los burgaleses jugarán en el plantío ante el vivero 0 el balonmano Nava de Liga Sobal, un partido ilusionante y que motiva a los integrantes del equipo burgalés. Es un perfil de equipo que ilusiona mucho, por lo tanto te pone mucho las pilas para esta semana y nos ayuda a coger el ritmo competitivo que queremos para iniciar esta fase final un poco o estos últimos seis partidos de esta primera fase. El conjunto universitario se ha visto perjudicado por partida doble por las medidas restrictivas de la Junta de Castilla y León, ya que no puede usar gimnasios y tiene que competir sin público. Nacho González rompe una lanza a favor de los beneficios de la práctica deportiva y critica la decisión del ente regional. El deporte ayuda a que en caso de que la gente se contagie, a que los síntomas sean menores, a que las secuelas sean menores. El deporte es muy favorable a la salud y el deporte es salud y el deporte es algo esencial. La vuelta a la Liga se retrasará una semana más, ya que el partido ante San Martín será el próximo día 24. En rugby, la Universidad de Burgos bajo cero volverá a la competición después de no haber podido jugar este fin de semana por culpa de la borrasca filomena. Los chicos de Juan González se van a desplazar a uno de los campos míticos del rugby español. Viajan a Estafadura para adquirirse al conjunto vizcaíno del Guecho. Con una semana de retraso respecto a lo previsto, el Universidad de Burgos bajo cero reanuda este fin de semana la competición de la División de Honor. La borrasca filomena obligó a suspender el encuentro ante el complotense Cisneros, que todo hace indicar que se disputará el 14 de febrero. El equipo tenía ganas de jugar y ahora se mantienen de cara al duelo con Guecho. Con esas mismas ganas, se quedaron con muchas ganas los chicos de jugar, pues afrontamos este partido contra Guecho. Lo positivo de este tiempo extra de recuperación es que ha beneficiado al equipo para recuperar lesionados y tener al mayor número de elementos disponibles de cara a los 15 iniciales y a las convocatorias. Se nos hace difícil, al final cuando vas recuperando, se hace un buen trabajo también de recuperación y se van incorporando los jugadores, tienes que decidir no solo sobre alineaciones, sino sobre convocatorias y eso creemos que es bueno para el equipo también. Los burgaleses se desplazan a un campo mítico del rugby nacional. Fadura es un clásico que cuenta con unas características muy particulares, aunque respetarán las condiciones meteorológicas. Fadura es, como bien dices, un campo excelente, pero bueno, al final es diferente a lo que tenemos aquí, es un campo también que es blando y que las condiciones cambian un poco, pero bueno, también lo sabemos y lo vamos a intentar frotar de la mejor manera. El Guecho no ha arrancado bien y solo ha conseguido una victoria hasta el momento en la última jornada en el campo del Independiente de Santander. Aún así se trata de un conjunto con mucha potencia en la melee y desde el cuerpo técnico universitario se tiene claro cuáles son las claves para superar a los vizcaínos. Ser capaz de afrontar la melee de Guecho con una buena actitud y ser capaz de minimizar esa fortaleza que tiene Guecho y luego tener la capacidad de jugar mucho tiempo en su campo. Creemos que cuanto mayor tiempo seamos capaces de jugar en su campo, probablemente los errores que se produzcan se produzcan en su campo y ahí creemos también que nosotros somos buenos, recuperando en el contraataque. El partido arrancará el sábado a las 4 de la tarde. Hasta aquí no solo Fútbol 360 por esta semana. Esperemos que hayan disfrutado de la agenda deportiva que tiene Burgos y provincia para este fin de semana. Y recuerden lo que les decimos siempre, mascarilla, distancia de seguridad, higiene de manos y mucha responsabilidad social porque, aunque está llegando la vacuna, tenemos que ser nosotros los primeros en poner las medidas para derrotar al COVID-19. Sean felices, volvemos la semana que viene.